América Latina América Latina Estoy buscando América Estoy buscando América Estoy buscando América Te estoy buscando Dime dónde estás, dime dónde estás Que no te veo Señor Pero que rico Me prendí Primera para que no trotara Pero yo No creo en esas cosas raras Me prendí Primera para que no trotara Pero yo No creo en esas cosas raras Para que no trotara Quiero verte cuando va a tocar, oigan Para los señores, quiero verte cuando va a tocar, oigan Para los señores, quiero verte cuando va a tocar, oigan ¡Hey! Bueno, y ahora vamos a bailar Rico, sabroso, pegadito, mira que bueno Aina Navarro, Bosa Matinica, Rico de Lupe, a todo el Caribe también Valle Robando, Bosa Luz Hoy día presentar es la fiesta de la luz, hoy es Arca Salsa, nuestro ambiente musical Robando, 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 Robando Hoy es Arca Salsa, nuestro ambiente musical Caminando Se aprende la vida, se sabe lo que es, se cura la vida Caminando, que deja el ayer Caminando, y mil tropezones Caminando, y nunca pares Caminando, que fe risa y dolor Caminando, pa'lante en que cobe Caminando, pa'lante con fe Pazaro, carinando Su prendida Arrollando ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Oye, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, tú vas a ver Vamos a gozar todo el mundo, la salsa rica camina, así nomás ya te lo ven, ya a usted lo ven ¿Quién quiere? Con el muero Goza por ellos Angadilla, sí señor ¡Ven, ven, camón! Ay, qué bueno Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Con este ritmo tan bueno vamos a gozar Bueno, y seguimos huarachando, invadiendo al Caribe Ahí nada más, díselo A, we love la mar Bueno, dama Bueno, dama Bueno, dama Bueno, dama Bue lo dama Bueno, dama Bueno, dama už angi Bueno, dama ¡Háblan, áblan! Buenos amas Buenos amas Buenos amas En la baila, Orlando Boleo Buenos amas Buenos amas Buenos amas Buenos amas Buenos amas Buenos amas